Acá es, ¿no? Ahora los de la televisión nos van a escuchar. Ok, se formó la rupa. Porque al mundo hay sitio. ¡Ajá! Cuando la Rosa María se entere del abuso cometido, se va a poner como los diablos. Yo he visto su programa y esa chat es bien brava. ¡Ay! Como tú, mami. Sí. Ya quiero ver la cara del Miguel Ignacio cuando salga su nombre en la televisión y vea... Buenas. ¿Ustedes han venido por la denuncia? Sí. A ver, cuénteme. ¿De qué se trata? Perdón, pero... ¿tú no eres Rosa María? Ni el churro de Tola. El señor Raúl Tola y la señora Rosa María Palacios se encuentran ocupados con sus equipos de prensa. Y no van a poder atenderlos personalmente. Ah, ¿qué? ¿No me van a atender? Ah, no. Entonces me voy. Vámonos a otro canal. No, no, mami. Mami. No. Pero es que este canal lo ve todo el mundo. Su hija tiene razón, señora. Nos cuenta su caso. Lo estudiamos y vemos qué podemos hacer por usted. Ah, no, 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 no. No, no. Si no me va a atender Rosa María, no quiero nada. ¡Vámonos a otro canal. ¿Quieres ganar 200.000 soles? Es muy fácil. En el show de los sueños, la búsqueda ya comenzó. Necesitamos encontrar dúos familiares. Uno canta y el otro baila. Estos dúos pueden estar conformados por primos, primas, papá, mamá, mamá e hijo, esposos. Lo importante es que tengan el mismo apellido y que uno sepa cantar y el otro bailar. Ustedes pueden ser las próximas estrellas del show de los sueños y llevárselos 200.000 soles. Los esperen. ¿Qué escuchaste, mami? ¿Cuánto dinero dijo? ¡200.000 soles! ¡Ay! Eso es mucho más de lo que cuesta la bodebucha de tu padre. ¡Qué bien hemos hecho en venir a este canal! ¿Me va a contar entonces cuál es su problema? ¿Qué problema? ¡Ay, sal, hijito, anda adentro! Mi tira tiene un sueño... Señorita, por favor, ¿nos puede explicar cómo hacemos para concursar? ¡Vamos a ganar! ¡Sí, sí, sí! Ahora todo el mundo va a saber quién eres. Van a... ¿Qué hace pollo burdo acá? Señora Nelly, vino a hablar con Grace. ¿Qué? ¿No me vas a decir que regresaste con Cardeboba? No, abuelita. Solo somos amigos. Por favor, señora Nelly. Yo no estoy para esas cosas. ¿Y qué tal? ¿Fueron a la televisión? Fuimos. ¿Y hablaron con Rosa María? Eh, no precisamente con ella. Bueno, pero con Raúl Tola, entonces. Tampoco. Pero encontramos una solución más conveniente. ¡Qué bueno! ¿Se puede saber cuál es? ¡Claro! ¡Nos inquirimos! ¡Ay, no! Ya sabrán hace un debido momento. ¡Chao! ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos, hija! ¡Vámonos, hija! Hijita, tú estás en muy buena forma. Pero yo hace años que no me subo a un escenario. ¡Ay, mami! ¿Tú crees que lo hagamos bien? ¡Por supuesto, hijita! ¡Somos las mejores! ¡Las mejores! Eso sí, hay que ensayar bastante. Ok. Yo... Voy a preparar muy bien mi baile. ¡Muévete, muévete! ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo!